Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí Llevo más de tres o cuatro meses viviendo acá en el subsuelo, en el metro Zócalo, Hidalgo, Chavacano, he cruzado un millón de veces He querido salir por la puerta pero siempre hay alguien que empuja para adentro Y cuando en las noches pienso yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí Pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir Como pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas Tengo ya seis juegos de agujas, ocho cúter, cien sendedores De sobra, creo que me ha crecido ya el pelo con la barba y las arrugas No sé cuándo este día y de noche, no sé si llevo cien años aquí dentro Y cuando en las noches pienso yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí Pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir Y hay veces que te empiezo a extrañar Y me dan ganas de llorar, pues tu cara no puedo recordar Y no sé si te vuelvo a besar